A solo 4 kilómetros de la ciudad de Malargue se encuentra uno de los 8 laberintos que tiene Argentina. Acompáñame a recorrer los laberintos de Carmona. Y desde arriba se ve perfecto el laberinto redondo, del otro lado el laberinto cuadrado y acá, miren, acá, si observan por aquí van a ver donde cayó el avión de los uruguayos en el Cerro del Sosneal. Y después de recorrer los pasillos del laberinto redondo, la gran sorpresa es la Fuente de los Deseos. Quienes llegan hasta acá, tienen que tirar una moneda, piden el deseo y cuando logran salir de este laberinto, el deseo se cumple. ¡Woo! Vamos a pedirlo. Y ahora sí, el momento esperado, voy a pedir mi deseo en la Fuente. ¡No, no, no! ¡Vení! ¿Qué pasó? ¿Se cumple igual? ¡Está congelado! ¿Se me cumplirá igual el deseo? ¿Quién dijo que hacía frío en Malargue? ¡No! Y Jorge está a mi lado y él es el creador de estos laberintos. Pero quiero que me cuentes cómo se te ocurrió esto. Bueno, buenos días. En realidad tenía que hacer algo para turismo. Esa idea me la inculcó alguien que en el año 94 yo trabajé en el petróleo y nos quedamos sin trabajo. Entonces fuimos a hablar con un intendente que había en ese momento que intercediera y que nos hiciera gestiones para que nos devolvieran el trabajo, el petróleo. Y él nos dijo, ustedes están equivocados, el futuro de Malargue es el turismo, el punto en era el turismo. Y bueno, así que ahí me empezó a trabajar, digamos, las ideas de qué puedo hacer para turismo. Y como yo en realidad había estudiado dibujo a los 14 años por corseo, me puse a dibujar un laberinto. El corseo llegaba una vez por mes a las chacras, así que yo tenía que ir al corseo a buscar un sobre color madera. Y bueno, aprendí a dibujar caricatura y nunca imaginé que me iba a servir para... Y bueno, así que empecé a dibujar el cuadrado y nació el cuadrado a los 4 años y ya estaba casi listo. Y digo, bueno, ahora hay que hacer otro porque ya estaba listo. Así que ahí nace la idea del sedón. Bien, pero esto lo hiciste más que nada, si bien era para el turismo, para tu familia, para tus hijas, tu hijo. ¿Cómo fue que de repente todo el país se enteró que existían estos laberintos aquí en Malargue? Y en realidad cuando cumplió los 15, una de mis hijas, tengo cuatro hijas y un varón, una de mis hijas mayor contrató a una empresa de video para hacer el video del cumpleaños de los 15. Bueno, estábamos todos cuando esa gente que llevó el dron nos quedamos sorprendidos con las imágenes. Y ahí es como que explotó. Es la primera vez que veías tu creación desde el aire y entendías lo que habías hecho, lo que habías logrado. Que explotó, mi hija lo puso en la sede y la gente venía a ver si era cierto. Los mismos de turismo me pidieron, vinieron a ver si era cierto, cómo era y me pidieron si lo podíamos inaugurar. ¿La gente esperaba esta repercusión o...? No, no. Yo nunca imaginé que iba a tener esta repercusión, que no íbamos a ser famosos, qué sé yo. Esto es un sueño en general. Me encanta porque la gente viene y que te feliciten y te preguntan cómo vos, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste. Es una satisfacción. ¿Ahora cómo salgo acá? ¿Sabés vos? ¿Cómo salimos? Hay que pedir un deseo, que encontréis la salida. Y estos fueron los laberintos Carmona, otro atractivo más para disfrutar en el maravilloso departamento de Malarue. Me encanta. ¡Qué divertido! Amo los laberintos. Me dan una adrenalina. Escúchame, dos preguntas te hago. La primera, ¿el tipo la tiene clara? O sea, ¿entra y sale como si nada o no? Tienen sus pasadizos. Él y su hija, que es la que me acompañó pedaleando, tienen sus pasadizos y ellos ya saben cuáles son los caminos que te llevan hacia el centro y después que te llevan a la salida también. Pero es la segunda vez que voy. La primera vez estuve mucho tiempo, no podía salir del cuadrado. Fue bastante complicado. Me sentó más la figura del cuadrado que la del circular. Es más difícil. El circular es solo uno, solo un pasillo que va recorriendo hasta llegar al centro, donde está la fuente y el cuadrado se complica más porque son 62 pasillos. ¿En el redondo no? No te perdés. En el redondo como que vas. Pero tardás bastante. Se da como una desesperación de decir, bueno, ya está, el momento de ir. Y claro, el otro sí es más complejo. Feli, espectacular, muchas gracias. Muy bueno.